...inaba confiado por estar a unos metros de la puerta de su casa. Sin embargo, el celular que llevaba en la mano le fue arrebatado rápidamente. Observe usted cómo este ampón sorprendió con cuchillo en mano a este escolar. El delincuente cedió el tiempo de revisar la mochila del menor, lo arrincona contra la pared y en todo momento amenaza con hincarle o lastimarlo con su filuda arma. Esto ocurrió en el RIMAC. La calle solitaria y la poca iluminación se prestaron para que el malhechor cometa su delito. Cerca de las 8 y 20 de la noche, el estudiante de 16 años había bajado en el paraero biblioteca aquí en el RIMAC. Estaba a punto de ingresar a su vivienda. En su puerta es asaltado por este delincuente que no tuvo reparos en amedrentarlo con un cuchillo para que suelte su teléfono celular. Se ve claramente como la persona, el sujeto lo sigue y estando en la puerta de la casa ya lo toma por el cuello, lo amenaza con un cuchillo. Y lamentable que en ese momento no había quien lo pueda auxiliar. Se dejó robar y ahí quedó. Lo inaudito de este asalto es que ocurrió a solo dos cuadras de la comisaría de Ciudad y Campo. Los vecinos reclaman mayor presencia de policías. La comisaría más cercana es Ciudad y Campo, pero no, en el momento no había ninguna. Cerrenagos a veces no pasan por acá, casi no pasan. Más por el parque no paran. Esta zona también es oscura, ¿no? No ayuda motos. Sí, 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 eso sí. En esta calle 3 han sido los propietarios de las casas los que han costeado sus propias cámaras de seguridad y construyeron rompemuelles para evitar el paso indiscriminado de motos sospechosas. Sin embargo, aseguran que desde la municipalidad no apoyan estos esfuerzos. Lo que sería el pedido es para que puedan implementar mejor iluminación, para que se pueda visualizar mejor cualquier delincuente que pueda pasar. Ahora piden que este caso no quede impune y se pueda dar con la identidad y pronta captura de este ladrón.